Si que tengo suerte yo ya está no la gas o la gas o no sé qué me pasó 90 la gas o la gas o pero que me dio la gas o me dio la gas o no sé qué pasó la gas o me dio la gas o no ya estoy allá estoy en maldición ya no me dio la gas o no soy un retrasado mental no 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 vale vamos soy un genio vamos 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 ya está se te acabó esto qué frustrante por el amor de dios ya se acabó se acabó se acabó qué frustración en serio qué frustración en serio y ya está joder vamos uff Dios 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 tengo mucho más intentos en los copiables, ¿verdad? deben ser unos 1200 y algo que sí que no que no 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 Gracias por ver el video.